Bueno, antes que nada, felicitaciones, mejor deportista de Santa Fe que levantar bien alto ese premio. Bueno, muy amable. La verdad que, como decía recién, fue un placer poder haber sido elegido junto con Ceci en este año tan importante para la provincia. Es un lindo premio al trabajo como le fue la medalla de oro de Río, así que lo comparto con todos los presentes que vinieron, con mi mujer que está siempre ahí apoyándome en esto que elegí y con toda la gente que no pudo venir, pero a veces es un premio de todos. Y además, lo que pasó en los Juegos Olímpicos, porque todos se contagiaron con los leones, o sea, todos querían ser un león. Esto que pasó con el hockey quizás que no solía pasar en cuanto a difusión del deporte. ¿Lo sintieron ustedes? Sí, sin duda. Uno está acostumbrado por ahí a ver los logros de las leonas y, bueno, en este Juego Olímpico nos tocó a nosotros. Sentimos mucho que la gente se identificó con este equipo y deseo sinceramente que siga siendo de esta manera y que más chicos se puedan acercar a hacer este deporte que es tan sano. Bueno, felicitaciones. Y por último, ¿qué significa este tipo de fiestas para vos? Creo que son fiestas muy importantes, ¿no? Juntar a todos los deportistas a fin de año me parece que es una iniciativa muy buena. En mi caso, no me había tocado poder estar por compromiso siempre con el seleccionado. Este año pude venir. Espero que se siga haciendo, que siga creciendo como es año a año y ojalá pueda estar el año que viene acompañándolos. Bueno, gracias. Levanté el premio, a ver. Levantalo. El mejor. Gracias.